Actualmente son diversas las compañías que están desarrollando sistemas de carga y recarga portátiles para vehículos eléctricos. Estamos ante dispositivos que funcionan como tanques de almacenamiento de electricidad que facilitan la tarea de repostaje de una forma muy sencilla. La compañía Spark Charge, por ejemplo, ha diseñado un sistema de carga portátil que es compatible con todos los cargadores de los vehículos eléctricos existentes actualmente en el mercado. Se trata de un equipo de baterías con enchufe propio que se conecta directamente a la corriente del coche. El servicio tiene como objeto asistir al usuario del vehículo que se ha quedado sin autonomía y no tiene fácil acceso a un puerto fijo de carga. Para hacer uso de este cargador portátil, deberemos descargarnos previamente en nuestro móvil de aplicación Boost EV. Esta app permitirá que nos conectemos al dispositivo al mantener la ubicación activada. El tamaño de esta estación de almacenamiento de energía eléctrica es lo suficientemente cómodo y compacto como para transportarlo en nuestro vehículo.